Bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Para nosotros, un honor contar con su presencia hoy en este medio por la plataforma Teams. Estaríamos hoy con la conferencia narrativa desde los archivos, contra archivos, con Susana Sánchez Carballo, artista multidisciplinar, y con Susy Vargas también, artista visual. Nos acompaña también el profesor, vamos a ver si ha, a ver Susy, si me da la. Es Rafael Chinchilla. Rafael Chinchilla, correcto, que está acompañando en esa transmisión. Les contamos que Susana Sánchez Carballo es artista multidisciplinar, investigadora, gestora cultural, y activista curatorial, codirectora del colectivo Casamá, y colaboradora del Museo de las Mujeres de Costa Rica. En el año 2021 fue seleccionada para recibir una subvención a trabajo de la investigación por parte de la función For Arts Initiative. En el 2016 fue ganadora de la Bienal Miradas de Mujeres, organizada por la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales de España. Ese mismo año, expuso de manera individual en el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid, en España. En el 2018 fue seleccionada para exponer en el Paseo de las Américas una exposición artística itinerante e internacional organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Su videoarte Gritos Mudos fue ganador del premio de mérito a Colette Global Film Competition en el 2018 y de una mención especial en el Festival Viedorm Dromo en 2018. Además, ha participado en más de 13 festivales internacionales de cine desde el 2018. Sus prácticas artísticas feministas comprenden las intervenciones en el espacio público, el arte digital, la fotografía conceptual, video instalación, video arte y la producción de talleres, seminarios, publicaciones y participación en conversatorios sobre las relaciones entre el cuerpo y las violencias. En el caso de Susi Vargas Alvarado, ella es artista e investigadora visual gestora costarricense, licenciada en artes plásticas con énfasis en pintura de la Universidad de Costa Rica, máster en estudios teóricos del diseño de la Universidad Veritas. Actualmente está en proceso de conclusión de su tesis Derechos de Autor de las Artes Visuales para obtener su maestría en propiedad intelectual de la Universidad Estatal a Distancia, ONED. Desde el año 2000, trabaja como docente para diferentes carreras de la Universidad Veritas y Universidad de Costa Rica, impartiendo los cursos de fotografía básica, fotografía latinoamericana y costarricense, cultura costarricense, laboratorio fotográfico y semiótica de la imagen, entre otros. Especialista en historia de la fotografía en Costa Rica y procesos fotográficos antiguos analógicos. Gracias a esto, ha podido colaborar con la restauración de archivos, tanto a nivel privado como en instituciones como el Teatro Nacional, Museo Nacional, el Colegio de Periodistas, entre otros. Como curadora independiente, ha sido destacada en exposiciones importantes como La Mirada del Tiempo, Historia de la Fotografía de Costa Rica, 24 fotógrafos que proponen fragmentos de nuestra identidad en 2002, junto a Iliana Alvarado, El Portón Rojo, una visión de la erótica en el arte costarricense en 2017, Museo de Arte Costarricense junto a Roberto Guerrero, Cronologías de lo Invisible, Prácticas Profesionales de Mujeres Artistas en Costa Rica de 1900 a 1980, junto a Susana Sánchez. Desde 1990 se ha dedicado a la investigación de la obra artística y también a obras que ha expuesto a nivel nacional e internacional. Sus investigaciones giran en torno a la historia, la fotografía y de las artes visuales en general, a las expresiones de la cultura popular y sus publicaciones, tanto en medios impresos como digitales, incluyen diferentes perspectivas desde la historia de la fotografía y de las artes visuales. En este momento también los acompaña y les doy la palabra para que lo presenten al invitado especial. Susana. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por el espacio al Museo El Jade y muchas gracias por la presencia de todas las personas que están aquí reunidas hoy. Para nosotros, para Susi y para mí, era muy importante invitar al señor Rafael Chinchilla. Él es productor y director de la central y de Red Creek Production, espero haberlo pronunciado bien. Además, es un gestor que por muchísimos años ha trabajado en pro de manera independiente también de la cultura costarricense, motivando e impulsando a muchos nuevos artistas y colectivos, etc. Para nosotras era muy importante el invitarlo porque en este proyecto realmente que empezó a gestarse desde el 2018, desde un punto de vista de investigación y ahí no sé si pueden poner la presentación, por favor, gracias. Este proyecto empezó desde el 2018, Susi y yo lo comenzamos a partir de la necesidad de ambas de conocer con mayor profundidad la producción artística de mujeres del siglo pasado, que se ha realizado específicamente de 1900 a 1980. En estos años se hizo una exhaustiva investigación en archivos del Museo Nacional, Biblioteca Nacional, Teatro Nacional, entre otras instituciones estatales. Se ha hecho la recuperación de archivos por medio de 50 entrevistas aproximadamente, ya realmente cada vez van creciendo, a artistas, pero también a familiares que salvaguardan el patrimonio de las creadoras fallecidas. Se realizaron visitas a coleccionistas privados y se hizo la consulta sobre sus colecciones a las siguientes entidades estatales. Galería Nacional, Museo de Arte Costarricense, Museos del Banco Central, Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, Museo Juan Santa María, Museo del Jade, Banco de Costa Rica, Caja Costarricense del Seguro Social, Poder Judicial, Municipalidad de Heredia, de San José, de Cartago, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica, el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, el Teatro Melico Salazar, entre otros. Como ustedes ven, desde el 2018, Susi y yo hemos hecho un gran trabajo investigativo y de una manera muy exhaustiva buscando en archivos de todas estas entidades y como también personales para poder mostrar actualmente en este año tres exposiciones historiográficas. Que una comenzó el 3 de marzo en el Museo del Jade y terminará hace el 31 de julio, otra se inauguró el 10 de marzo y terminó el 13 de abril y va a haber otra exposición que próximamente se inaugurará en la Biblioteca Nacional. De esto hemos generado un sitio web que presenta biografías y trabajos y que lo estamos alimentando cada cierto tiempo de 63 artistas. En estas exposiciones también están teniendo la posibilidad de ver más de 149 obras y es una exhaustiva investigación donde se llegó a la conclusión de que las mujeres artistas que iban surgiendo en esos archivos de esa época estaban totalmente presentes como lo vemos en colecciones estatales que más de seis colecciones estatales creamos un diálogo para poder presentar obras que tal vez no se habían presentado que no forman parte de la historia oficial del arte costarricense y que tampoco están presentes en las últimas publicaciones de recopilación y visionado de lo que serían los oficios de la escultura y el grabado. Pero en todo este proyecto para nosotras fue muy importante crear alianzas y colaboraciones con otras personas que tenían una sensibilidad y una empatía precisamente a que se mostrara el trabajo de estas mujeres artistas del siglo pasado que por una visión patercal ha sido invisibilizado pero desde otros planteamientos también para crear un proyecto más interdisciplinario. Y entonces fue aquí cuando unimos esfuerzos y creamos una alianza con el CETAF y bajo la supervisión de Rafael Chinchilla y de Gabriel Hernández que también es profesora y cineasta cuatro increíbles estudiantes en ese momento que ya ahora son profesionales crearon una mirada documental sobre nuestro proyecto que se llama Visibles y que pueden conocer y poder visualizar con más calma en nuestro perfil de YouTube que precisamente se llama Cronologías de lo Invisible. Entonces por eso para nosotras era muy importante invitar a Rafael para que él también nos comentara sobre su mirada como estuvo durante varios meses con nosotras en diferentes momentos grabándonos escuchándonos analizando por medio de conversaciones con todo el equipo sobre lo que era visibilizar y la importancia de visibilizar esas mujeres por eso quisimos también que hoy estuviera con nosotras en un diálogo para conocer también una mirada externa a partir de de una de un de un oficio que es más audiovisual pero que también puede tener las características y la empatía para mostrar a partir desde una lectura feminista todo el trabajo de estas mujeres nuestro trabajo también de Susy Mío como creadoras este y que también se convertirá en los años en un contraarchivo que es un concepto que estamos apropiándonos de Paul Preciado un filósofo teórico un filósofo perdón teórico español que también ha trabajado muchísimo a partir de la recuperación de obras de artistas del siglo pasado entre otras cosas ¿verdad? entonces si gustan aquí podemos parar la presentación y ceder la palabra a Rafael Hola bueno muy buenas tardes para mí primero es un increíble honor estar aquí con ustedes en este grupo gracias a Susana y a Susy por la invitación y por supuesto al espacio que brindamos el JADE esta doña Virginia y a Carolina por coordinar y facilitarlo este es un honor estar en este conversatorio como fue un honor enorme de alguna manera ser parte de la exposición o de esto es que yo creo que es mucho más que una exposición ¿verdad? cuando decimos una exposición es como que recogemos unas fotitas y las ponemos en la pared y las colgamos o sea el proyecto es no sé cuál es la palabra correcta pero asusta un poco cuando nosotros empezamos a conversar con Susana y Susy este asusta quiero decir la profundidad del proyecto la profundidad de la relevancia de las cosas que fueron saliendo ¿verdad? este y la trascendencia diría yo del trabajo de ese rescate este yo pienso que no es menos que el trabajo por el rescate de la memoria y en este caso más básico y más agravado ¿verdad? porque tenemos una pérdida entre comillas ¿verdad? porque no es pérdida inocente ¿verdad? sino un un invisibilizar un esconder creo que bastante sistemático ¿no? por lo por el sistema patriarcal en el que vivimos y hemos vivido los últimos de no sé cuánto desde siempre este en ese sentido participar del proyecto ya era una cosa increíble para 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 mí en lo personal acercarme y cuando tuvimos el primer contacto este yo en efecto los dos años anteriores fui coordinador del técnico de postproducción en el setup centro de tecnología y artes visuales del parque la libertad y entonces tenía mi cargo un grupo este que no casualmente lo habíamos armado con 10 chicos y 10 chicas este y nos estábamos acercando al cierre del ciclo porque son ciclos de dos años donde teníamos que tener proyectos de graduación y teníamos o yo tenía el compromiso y las profesoras también de que los proyectos fueran proyectos relevantes ¿no? para para las personas que estaban estudiando no simplemente ser una práctica de hacer una animación para un producto comercial o para no sé una fantasía cualquiera este sino que tuvieran una proyección desde lo social preferiblemente este y nos encontramos entre otras oportunidades estaba este proyecto este hubo en efecto cuatro estudiantes principales que se asignaron a trabajar en el proyecto este para mí de las cosas más relevantes y que creo que es importante aportar o contarles aquí en esta en esta ocasión o en la tarde es como bueno primero Susana y Susi tuvieron una actitud muy abierta en cuanto a la participación que tenían verdad que teníamos por delante a la oportunidad que tenían por delante estas cuatro estudiantes porque no fue como que nos dijeron hey queremos que nos hagan un video sobre esto verdad este no era un reportaje no era verdad sino una apertura desde lo creativo verdad y conceptual este enorme eso fue una una oportunidad de oro muy valiosa para las chicas que asignamos a ese proyecto porque en efecto lo que ellas hicieron fue tomar este mensaje vamos a decir esa palabra que es bastante feita pero bueno de fondo del trabajo que están haciendo Susana y Susi con cronología de lo invisible y de alguna manera apropiarse de eso verdad y crear una pieza audiovisual libre totalmente libre o sea esta pieza que se llama visibles y que dura siete minutos es difícil decir si es un documental o si es una videocreación o si es una ficción tiene un poco de todas los ingredientes yo creo este pero lo más importante es la apropiación de lo que estaban haciendo Susana y Susi y establecer un diálogo un poco entre las artistas que ustedes han rescatado verdad este algunas de ellas al menos verdad un diálogo entre ellas entre el trabajo de ustedes y la propia visión que estas aún estudiantes querían desarrollar verdad y su sentimiento más que una visión su sentimiento que les que les inspiraba y qué fueron a hacer entonces bueno por supuesto que las voy les voy a invitar a que ojalá lo puedan ver yo pienso que es una pieza valiosa este innovadora este tiene cosas tan libres y tan locas verdad como que no sé creo que animaron animamos animaron ellas unas de las obras que ustedes pueden ver en las exposiciones este y las proyectaron sobre edificios recuerdo que eso era un elemento que hablamos con Susana y Susi que nos gustó desde el inicio verdad este saquemos a la luz esto bueno pegamos en el edificio de la asamblea legislativa una de las obras peguemos en las paredes del museo otra obra este se rescataron elementos incluso audiovisuales este la película de Quítico Moreno este y ellas mismas dieron su aporte verdad creo que lo clave de la visión de ellas fue este el rescate y darle luz no solo a la mujer ahora sino también en general minorías verdad que es algo que se conversó este dentro de las entrevistas que hubo verdad en el cierre del documental por ejemplo aparece una persona que es una persona no binaria simplemente verdad pero es parte de estas minorías que son visibilizadas que son discriminadas que no tienen un espacio verdad y ellas quisieron que fuera parte de eso también este me parece que en ese sentido si yo puedo o debo o con algo me voy a quedar de toda esta experiencia fue con que a partir de ese trabajo que ustedes han hecho tan increíble tan trascendente se potencian se disparan verdad otras formas otras creaciones hay una herencia hay una semilla que se siembra verdad en este caso una generación más joven este y eso me parece de un valor enorme enorme yo lo único que siento en ese sentido es un tremendo agradecimiento con ustedes este y bueno las chicas están por supuesto muy orgullosas porque además ese video formó parte de la exposición que estaba en el calderón este también motivo de orgullo increíble este así que bueno eso es un poco lo que yo puedo decirles de la producción del video y por qué me invitaron a que les contara un poquito de esa historia obviamente que después si ustedes quieren estoy para que me pregunten o hablen más del asunto le devuelvo la palabra doña Susana muchas gracias porque precisamente usted tocó varios puntos que para nosotras para Susi y para mí eran muy importantes que era que esta exposición al tener un carácter historiográfico verdad este con datos que también muchas personas obviamente por la invisibilización no se conocían de mujeres que no se conocían de trabajos que no se conocían no quedara solo para cierto grupo desde el punto de vista de edad o verdad o del contexto artístico visual o plástico sino que trascendiera con miradas a jóvenes de 20 años o tal vez verdad que están empezando sus 20 y que se apropiaran de eso entonces para nosotras fue muy bello ver que en el producto final están lo que nosotras también es una premisa en nuestro proyecto voces de diferentes mujeres desde diferentes partes están las voces materializadas por medio de sus obras que se proyectaron que en un gran trabajo de animación y de edición y de postproducción con estas cuatro creadoras que las voy a nombrar las estudiantes que ahora son profesionales que hicieron esta obra audiovisual que se llama Visibles se llaman Irene Vásquez Olivares Paula Cascante Mata Erika Secuy y Stacy Valverde ellas entonces trataron de sintetizar lo que eran las referencias históricas de estas mujeres artistas que nosotras mencionamos como Pachita Crespi Dorin Vanston la Esteneraujo que eran tal vez de los 30 20 o principios del siglo pasado con nuestras voces de manera también que sentíamos muy interesante que nos validaran a nosotras también como creadoras y es algo que me acuerdo que usted mencionó en un momento pero es que también ustedes hay que visibilizarle su trabajo curatorial investigativo cosa que a veces una tiende mucho a replegarse e irse para atrás y como tal vez quedarse tras bambalinas pero más bien entonces en el documental todo el equipo nos permitió como creérnosla un poquito más y salir adelante con lo que era nuestra imagen y nuestra voz pero también están planteadas las miradas y las voces de estas cuatro chicas con otras invitadas también de amigas que hicieron performance con los archivos de como usted mencionaba Quítico Moreno también están el de esta cineasta Latvich creo que es de Laticea Alexandra Laticea ajá exacto de Medea exacto Medea esta gran película verdad entonces es como una unión y como una sinfonía que de manera muy orgánica fue creciendo en que pueden verse muchas representaciones de muchas mujeres y una síntesis audiovisual de nuestra premisa que es precisamente el visibilizar si a mí eso me parece de lo más importante además me encanta porque creo que ellas lo hicieron con una gran libertad pero a ver libertad barra insolencia verdad que es maravilloso también o sea fueron un poco transgresoras a ustedes las trataron como ok Susana venga póngase aquí camine vamos a hacer una toma aquí entre devuélvase toma dos este verdad de una manera muy libre este muy rica también creo porque creo que el diálogo fue este el diálogo de fondo no el que está detrás muy horizontal verdad muy lindo muy creativo este y eso es maravilloso o sea en ese sentido insisto en esto creo que el trabajo que ustedes hacen y que está ahí cronología de lo invisible no es una exposición verdad creo que es un evento artístico en sí mismo del que ustedes son las creadoras este propiciadoras de eso y que son pieza central de eso desde su obra desde su visión desde abrir esto a otros a otros espacios este y eso me parece de lo más importante de lo que pasó claro ahora me gustaría que Susy también eh eh interviniera con con sus apreciaciones y con sus miradas por favor sí claro no yo creo que a mí la aquella sesión que hicimos todos en molote para grabar los audios para que estaba Gaby Hernández y estaban las chicas yo creo que esa fue muy muy interesante porque fue la digamos en la primera el primer acceso que ellas tuvieron verdad las chicas sobre todo los estudiantes a muchos documentos que nosotras llevamos ese día y para mí la reacción más interesante fue el que ellas pudieran descubrir qué las antecede verdad o sea que si ellas están pudiendo en este momento verdad tener una carrera como la que tienen de poder producir visualmente también tiene mucho que ver con estas mujeres verdad que en el pasado lucharon y desobedecieron verdad a una sociedad pues mucho más patriarcal verdad que les decía que las mujeres no podían hacer ciertas labores o tener ciertos oficios verdad y yo creo que esa conexión con el pasado fue muy linda verdad fue muy emotiva porque claro es que no se nos habla en las aulas y eso fue digamos uno de los de los principios por los que tú y yo nos basamos verdad que era el tema de es que ni siquiera nosotros lo aprendimos a nosotros no nos lo enseñaron verdad las dos que somos de generaciones diferentes que pasamos por bellas artes nunca se nos habló de muchas de estas mujeres ni siquiera las que son más conocidas verdad entonces creo que para estas nuevas generaciones poder descubrir a todas estas mujeres verdad que son muchas y todavía nos falta verdad estamos como empezando porque todavía faltan muchas mujeres es realmente como encontrar las raíces verdad entonces yo creo que eso también es como como muy hermoso verdad y como ellas se logran conectar con todas ellas verdad o sea yo creo que ellas iban a acabar así con el tatuaje igual que yo hay lobby o pachita verdad o cualquier mujer de estas que realmente a uno lo impactan verdad uno a veces en estas carreras visuales se siente un poquillo solo porque nunca se te habla de ese contexto verdad de esos antecedentes yo creo que para Susana y para mí también fue una experiencia lindísima verdad como decías de nosotros obedecimos verdad ellas creo que trabajaron muy bien en ese sentido verdad y también con el acompañamiento tan importante tuyo y de Gaby de bueno o sea nosotros estamos produciendo y ustedes nos dieron libertad ahora sí verdad entonces sí fue muy muy bonito realmente yo creo que fue una experiencia súper linda también el acceso que ellas tuvieron a lugares como la biblioteca nacional verdad estas partes de la biblioteca que no son tan accesibles porque la parte de documentos históricos verdad como tener contacto con ciertas cosas que usualmente no se tienen verdad no es como tan fácil y y la experiencia precisamente con el acceso a archivos verdad y el valor que estos tienen para todo este proyecto investigativo entonces no no yo creo que fue una experiencia realmente muy rica para todas las partes verdad y el resultado final realmente realmente muy hermoso porque si habla de muchísimas cosas ponía a dialogar el pasado y el presente desde una mirada muy fresca muy rica verdad llena de preguntas que tienen todas estas nuevas generaciones y y eso me parece invaluable verdad a mí me encantaría si me lo permiten este hacer una mención especial ahora que hablaste de Gaby porque yo no había hablado de Gaby Hernández yo creo que no necesitamos presentar a Gaby Hernández a nuestra audiencia este documentalista bien conocida reconocida este Gaby la llevamos al setup como profesora del curso de montaje cinematográfico este el estudiantado recibe varios cursos de edición que a veces se malinterpreta con cursos de aprender a manejar un programa verdad premiere o final cut verdad esas cosas la parte técnica de este pero hay un curso específico que tiene que ver con el montaje y llevamos a Gabriela a Gaby este que por supuesto les dio un vuelco verdad puso al grupo de cabeza porque Gaby lo que hizo fue abrirles los ojos a ellas mismas hacia su propia voz cómo encontrar tu propia voz desde el montaje cinematográfico este eso fue impresionante las cosas que empezaron a suceder ahí porque además nos acababan de nos habíamos reencuarentenado yo no sé si ustedes recuerdan que a inicios del año marzo abril había habido una cierta apertura de 9 de enero febrero verdad como que estábamos empezando a volver a la calle y marzo abril lo volvieron a encerrar bueno este y entonces Gaby verdad enseñándoles a encontrar esa voz con los estudiantes y las estudiantes en su casa verdad aprendan con un celular vayan graben algo y díganme algo verdad y fue llevando a la gente en eso ahí hubo unos cortometrajes bellísimos que hicieron una chica hizo uno sobre la pulpería de su de su una cosa bellísima bueno este eso es la herencia el sello fundamental que Gabriela le da a este grupo y Gabriela en efecto era la supervisora directa de este trabajo del que estamos hablando verdad entonces aún más verdad ese deseo de Gaby por potenciar esa búsqueda de estas chicas de hecho Gaby en algún momento como habiendo pasado todo hubo un par de momentos un poco de pánico verdad cuando estas chicas empezaron a grabar a hacer cosas hacer unos cortes y unas ediciones y Gaby no entendía nada era como chicas pero qué pasa aquí qué es esto dónde está la estructura qué me están contando verdad Gaby estaba como wow y al mismo tiempo verdad tratando de seguirles verdad un poco el ritmo la velocidad de entender qué es lo que están que verdad y un poco ambos verdad fuimos testigos de ok lo que está sucediendo aquí es un proceso creativo muy libre muy verdad creemos que culminó de una manera muy buena pero en ese sentido del trabajo el acompañamiento del aporte de Gaby es absolutamente es el es la columna vertebral que sostuvo eso desde el punto de vista académico y conceptual sin duda aunque también algo que para nosotras era muy interesante de ver era que en un pequeño proyecto se estaba dando lo que sucede mucho cuando uno trabaja de manera independiente porque yo sí me acuerdo que bueno fue con su equipo que se hicieron muchas tomas no el equipo de una institución sino el propio suyo verdad y eso es algo que también Susy y yo hemos tenido muchas veces que hacer verdad en un proyecto autogestionado que tal vez no tenemos los recursos o la infraestructura o una plataforma este que nos respalde pues poner de nosotras para salir adelante verdad entonces allí hubo como mucha empatía y mucha demostración de cómo también ustedes estaban creyendo en nosotras y querían mostrar un producto que pudiera ser también una forma de difusión de nuestro proyecto y eso que usted mencionaba de la horizontalidad para nosotras también es muy importante a veces se tiende que cuando se trabajan estos proyectos curatoriales es como la figura del curador o curadora y es como este dios o divinidad verdad que todo lo maneja y todo dice y todo que esté que sea la última palabra y Susy y yo en eso somos mucho más flexibles y mucho más horizontales también a partir de premisas feministas que creemos que debe darse su espacio a cada persona para que pueda apropiarse y reconstruir y resemantizar como deseen como estas otras artistas ancestras nuestras también lo hicieron a partir de su trabajo verdad que muchas se caracteriza ahora que usted mencionaba esto de que tal vez eran fragmentos de una cosa y fragmentos de otras y diferentes capas verdad de lectura que ellas hicieron en esta producción audiovisual final pues así también nuestro trabajo diferentes capas de lecturas y fragmentos de publicaciones y noticias que íbamos buscando diferentes partes porque las biografías de estas mujeres que estamos enfocándonos de estas 63 que nos representan a todas las mujeres creadoras del siglo pasado verdad eso es importante tomar en cuenta sino que solo es unos primeros resultados una primera muestra que pudimos mapear en estos años de investigación y que quisimos mostrar pero también es eso como un mosaico verdad como diferentes capas que uno crea un ordenamiento para crear una narrativa precisamente una narrativa feminista una narrativa a partir de contarchivos entonces por eso yo creo que sin quererlo y sin que nosotras nos metiéramos absolutamente en el guión ni en la parte de edición se capturó muy bien ese espíritu de nosotras de querer crear este miradas que fueran también disidentes o como usted dice de verdad insolentes insolentes que no estuvieran pensadas para complacer o ser condescendientes sino más bien pues para poner materializar una propuesta creativa autorreferencial pero a partir de una de un de un trabajo en colectividad verdad yo no sé si si sucio entonces le parece por el poquito tiempo que tenemos porque precisamente en el documental como como decía Rafael habían animaciones de obras que nosotras enseñamos en los primeros encuentros a partir de archivos que nos permitían crear una microbiografía verdad y entender mucho mejor el concepto de esas artistas entonces íbamos a hablar a lo que nos dé el tiempo muy de manera muy muy resumidita de dos casos cada una de dos estudios de casos a partir de los archivos entonces no sé si sucio si gusta comenzar por favor para mostrarlos ok perfecto voy a a compartir entonces acá mi pantallita ya se está compartiendo ¿verdad? bueno ahora tengo a Rafa nada más voy a apagar mi cámara bueno efectivamente parte de la esencia de este proyecto también se basa mucho en el tema de los archivos porque realmente es difícil a veces encontrar información de muchas de estas mujeres ¿verdad? ha sido información y que a veces hay que sacar hasta debajo las piedras ¿verdad? para poder verificar algo de pronto nos aparecen tesoros de hecho este tesoro está en el museo de Jade exponiéndose en este momento que es el diario personal de doña Luisa González de Sáenz ¿verdad? donde encontramos pues una cantidad de información invaluable que está entre fotos anotaciones de ella cartas ¿verdad? cositas que ella pegaba bocetos etcétera entonces esta información invaluable la que nos permite ¿verdad? de alguna manera de construir a todas estas mujeres dentro de la historia del arte costarricense y poder ubicarlas ¿verdad? en diferentes espacios en diferentes momentos ¿verdad? como muchas artistas casi son atemporales han estado en todas estas etapas como el caso de Lola Fernández pero muchas de ellas ¿verdad? también van a ser trascendentales porque gracias a esos documentos podemos descubrir que una Luisa González no solo fue pintora no solo fue la maestra del vitral en Costa Rica sino también fue una de las pioneras del diseño gráfico en Costa Rica dentro de algunos casos y les voy a hablar de dos específicamente que nos interesan particularmente tenemos por ejemplo el caso de la irlandesa Dairin Banston Coffey ¿verdad? que es una artista que llega a Costa Rica a partir de casarse con un costarricense Guillermo Guillermo ahí se me fue el nombre Padilla sí gracias Guillermo Padilla amigo de Maxi Ménes Huet que conocen en París ¿verdad? entonces ella viene a Costa Rica en esta en estos finales de los años 20 y se inserta ¿verdad? dentro de el ambiente artístico ¿verdad? los artistas de la época hablan de ella porque traía una gigantesca colección de arte contemporáneo de libros de arte contemporáneo ¿verdad? y entonces esos artistas van a entrar en este diálogo con un artista que en su momento realmente no fue comprendida ¿verdad? o sea la obra que ella traía era demasiado contemporánea ¿verdad? y va a romper un poco con lo que se hacía en ese momento que era un paisaje pues más este realista ¿verdad? son las bases del movimiento nacionalista entonces hay una perspectiva ahí como diferente la obra de Dairin Bangston prácticamente hasta hace prácticamente nada valga la redundancia no se conocía como tal lo único que conocíamos fue y precisamente aquí la importancia de los archivos ¿verdad? en bibliotecas los archivos como les digo documentos personales porque la obra de Dairin Bangston como este hermosísimo autorretrato prácticamente solo lo encontramos en lo que se reproduce en repertorio americano en esas mismas décadas ¿verdad? donde muchas de sus obras que ya vemos que son paisajes de ruptura ¿verdad? que no son los clásicos paisajes de la casita de adobe sino que ella ella va a romper por completo con el tema del paisaje ¿verdad? o entre otras temáticas tan complejas como esta por ejemplo ¿verdad? donde tampoco hay un interés por la anatomía ni por el realismo sino por una cuestión mucho más este intimista ¿verdad? hasta conceptual no se conocerían ¿verdad? pero gracias al repertorio americano y a la visión de Joaquín García Monge ¿verdad? de permitir que muchas de estas mujeres como la Astenia Araujo ¿verdad? Artiñano ¿verdad? Emilia Prieto y muchas otras artistas que solo conocemos su obra gracias a que publicaron en estos medios y si no todo estuviera desaparecido hace muy poquitos años realmente prácticamente nada cinco años atrás finalmente aparece una obra de Dairin Bans ¿verdad? porque su obra después de que ella se tiene que regresar a Irlanda precisamente con su hijo Conran que lo vimos en la foto por cuestiones meramente personales prácticamente desapareció desapareció y no había manera de encontrar una obra de ella finalmente aparece este retrato precisamente a su esposo Guillermo Padilla y podemos por primera vez estudiar la pincelada el estilo de ella y darnos cuenta realmente que era un artista muy de lenguaje contemporáneo moderno ¿verdad? que entonces nos permite hacer un análisis poder ver estas imágenes del pasado con imágenes que poco a poco como estas que tenemos acá han ido apareciendo en Irlanda en colecciones privadas en algunos museos y que nos permitan entonces entender que claro esta mujer que de pronto publica este bellísimo dibujo también de su esposo en un libro de poemas de él era una artista sumamente de avanzada y por eso precisamente es que Dairne Bangston va a chocar por completo con el contexto de su época que si bien como les digo va a ser sumamente admirada por sus compañeros como Emilia Prieto Jiménez Huet realmente pues no estaba ¿verdad? con la época con lo que se estaba haciendo no era una pintura complaciente y fue muy difícil ¿verdad? que su obra entonces pudiera ser reconocida pudiera ser premiada etcétera ¿verdad? era una obra de muchísima muy muy avanzada para su época como les digo si no es por los archivos la obra de Dairne Bangston para nosotros simplemente no existiría la otra artista que es sumamente importante también que fue un descubrimiento casi al final de la investigación y antes de las exposiciones fue el caso de Norma Pinto Mitrovich era una artista muy interesante que también de pronto ha desaparecido un poquito porque posteriormente va a cambiar su firma ¿verdad? y va a empezar a cambiar con su apellido perdón con su nombre de casada entonces bueno de pronto y de hecho a partir de la exposición una de las cosas valiosas ha sido que a mí se me ha acercado gente que de pronto dice claro yo vi una obra de ella en la colección de tal cosa pero claro jamás hubiera pensado que era Norma Pinto porque aparece como simplemente Segovia y nadie podía saber quién era esta mujer ¿verdad? entonces bueno gracias a eso aparece ¿verdad? esta artista maravillosa con una fuerza extraordinaria ¿verdad? con una pincelada impresionante que bueno en este caso se autorretrata una obra preciosa que tuvimos en el Museo Calderón hace poquito vean como firma ¿verdad? como Segovia entonces claro de pronto es como difícil poder ubicar quién es Segovia porque no nos aparece ninguna Segovia en la Academia de Bellas Artes no aparece ¿verdad? publicada como una Segovia no aparece en el registro civil nadie con ese nombre Segovia ¿verdad? hasta que finalmente entonces más atrás de ese nombre ¿verdad? aparece Norma Pinto que también trabajó temáticas ¿verdad? que no eran tan usuales en Costa Rica como el tema de los afrodescendientes ¿verdad? entonces podemos encontrar pinturas grabadas de ella con esta temática y siempre como les digo con la fuerza expresiva dentro de las cosas que encontramos de ella fue este mural ¿verdad? un mural que está actualmente en una casa que ya está en proceso de demolición ¿verdad? y donde encontramos este mural y detrás de este mural toda la historia interesante de Norma Pinto y prácticamente la historia del muralismo en Costa Rica ¿verdad? porque esta casa está ubicada muy cerca donde estaba la antigua Escuela de Bellas Artes y ella entonces llegó a tener mucha relación con los artistas de la época Amigueti Manuel de la Cruz Margarita Bertó ¿verdad? y en esta casa según las crónicas de su hijo la gente llegaba a las paredes y ¿verdad? y tenían una pared donde experimentaban diferentes técnicas y bueno y finalmente Norma Pinto hace este mural que lamentablemente solo se conserva este pedacito ¿verdad? un fragmento que de hecho estuvo ¿verdad? si se dan cuenta detrás de una pared y lamentablemente se le puso otra pared encima ¿verdad? y esa pared pues simplemente y ya es esta pared que está acá simplemente se cubrió ¿verdad? y ya es casi imposible ¿verdad? poder rescatar la obra que está detrás entonces claro ante este tipo de cosas ¿qué es lo que vuelve invaluable la información que podemos encontrar en archivos? bueno precisamente porque en los archivos históricos en este caso una publicación de la prensa libre de 1960 ¿verdad? nos presenta la posibilidad de poder visualizar cómo era ese mural completo ¿verdad? que además tenía este nombre tan particular el juicio final ¿verdad? una pintura al fresco ¿verdad? que interesante a la técnica al fresco de Norma Pinto de Segovia ¿verdad? entonces claro es fascinante y nos permite ¿verdad? poder reconstruir de alguna manera ¿verdad? posibles colores tenemos la información de la textura de la técnica etcétera ¿verdad? lamentablemente ya no podemos recuperar la otra parte pero el archivo como tal este contra archivo que nos dice esto existió ¿verdad? esta persona expuso esta persona hizo tal cosa esta persona nos permite reconstruir a partir de estos todas estas memorias increíbles ya lo que queda está muy deteriorado está muy vandalizado ¿verdad? pero todavía nos permite poder rescatar ¿verdad? ciertos elementos poder conocer cómo era esta obra y la materialidad de la misma y por supuesto la firma invaluable de norma pinto ¿verdad? en este en este mural ¿verdad? entonces bueno era brevemente una forma de explicarla ¿verdad? para nosotras lo importante que es y ha sido todo este tema de los archivos ¿verdad? dentro de este proceso investigativo creo que ya dejé de compartir sí ya si tal vez Carolina me ayuda poniendo un poquito la presentación es que me van a disculpar pero mi computadora se negó a que Teams pudiera funcionar entonces no puedo manejar la presentación si gusta seguimos porfa y ahí yo le indico podemos seguir bueno esto que van a ver precisamente son unos fotogramas del documental visibles que estábamos anteriormente hablando con Rafa podemos continuar por favor en donde se ven diferentes tomas que los hicieron como Susy mencionaba en la Biblioteca Nacional y estas son precisamente las animaciones que se hicieron en postproducción en donde nosotras queríamos mostrar obras de estas artistas bueno tomando estos espacios verdad como si estuvieran ellas exigiendo en este nuevo siglo una visibilización si gusta continuamos por favor precisamente esta es una obra un autorretrato de Dorín la artista que estaba explicando Susy continuemos por favor si gusta podemos seguir pasando por favor y aquí este es me voy a referir muy brevemente a los dos estudios de caso que quisiera hablarles un poquito el día de hoy a partir precisamente de contra archivos uno es el de pacífica crespi castro conocida como pachita crespi que nació en 1900 y murió en 1971 si quiere vamos pasando ciertas imágenes por favor aquí podemos ver como ella expuso varias veces en el teatro nacional y en costa rica aunque su vida y su carrera profesional prácticamente a partir de los 20 años la comenzó en estados unidos si gusta paramos allí precisamente allí vemos un retrato de ella fotográfico con una de sus pinturas mucha de la obra de pachita crespi no está en costa rica solo pudimos obtener gracias a la gran ayuda de una familiar de Ana Crespi precisamente un retrato de una pintura que es la que ven al lado de su retrato fotográfico y para comentarles un poquito sobre pachita pachita empezó su carrera artística a los 9 años con Tomás Povedano fue pintora ilustradora escritora diseñadora galerista y gestora como les mencionaba hizo sus estudios en Nueva York perteneció a la asociación nacional de mujeres artistas de Estados Unidos sus exposiciones salían en reseñas del New York Times y de Washington Post regularmente podemos continuar con unas imágenes por favor aquí vemos también su faceta como escritora precisamente estos dos libros eran los que estaban en la exposición del Calderón Guardia nosotras pues quisimos adquirir comprar este libros de ella muchos de sus publicaciones fueron junto con la ilustradora Senia Gay pero este específicamente donde podemos parar un minutito las imágenes es un libro que ella hizo de manera muy pionera sentimos nosotras en que a partir de un diario de un recorrido perdón que ella hizo en Centroamérica ella creó este libro en que va comentando diferentes tradiciones y diferentes costumbres es decir como a partir de un acercamiento de diferentes contextos culturales de países de Centroamérica se puede hacer una visión y crear un contexto cultural centroamericano esto realmente este libro publicado a la primera mitad del siglo pasado es un libro inédito hecho por una mujer publicado en inglés también y que si gustan podemos pasar otras imágenes ahí pueden ver como este libro si es ilustrado además de que es escrito por Pachita es ilustrado también por ella y allí va ella por medio de sus ilustraciones y sus narrativas comentando diferentes costumbres centroamericanas algo que en ese momento no se tenía una visión ni siquiera internacional de un contexto cultural en Centroamérica ¿verdad? tenemos que tomar en cuenta que se podría mencionar que fue hasta finales del siglo pasado ¿verdad? que Virginia Pérez Ratón en teorética creó esta visión muy importante para la región de entender y contextualizar a Centroamérica a partir de su arte contemporáneo en ese momento pues bueno Pachita Crespi a mediados del siglo pasado también de una manera este muy innovadora lo estaba planteando también así no solo a partir de sus ilustraciones sino también de sus narrativas si gustan continuamos por favor si gustan dejamos allí la imagen aunque Pachita Crespi pasó toda su carrera profesional en Estados Unidos también en Panamá por ejemplo tanta fue su actividad como gestora como galerista como en la docencia como artista en su tiempo en Panamá que en el 2011 esta importante historiadora y curadora Mónica Kupfer la incluyó en su libro de mujeres en las artes de Panamá ella también tuvo una galería durante 18 durante 18 años tuvo su propia galería en el centro de Nueva York que se llamó Pachita Crespi Gallery donde expusieron muchos artistas de gran importancia para la época obviamente también tenía trabajos y exposiciones en Europa sin embargo en Costa Rica nunca se le se le mencionó verdad su legado aunque fue muy importante en los primeros en la primera mitad del siglo pasado y en Costa Rica como les mencionaba exponía cotidiana sistemáticamente verdad en el Teatro Nacional hasta era invitada por ejemplo encontramos una noticia que fue invitada de jurado en una en varias ediciones de las exposiciones de arte que organizaba el diario Costa Rica en la década de los 30 que era muy importante aquí no se conoció ella aquí no vivió sino que fue hasta ya siendo adulta mayor que decidió en la década de los 70 con aproximadamente 70 años venirse a radicar a Costa Rica y puso una galería cerca del centro de San José ahí también vivía ella y lamentablemente fue asesinada este como pueden ver en si gusta continuamos por favor en varias en varios periódicos del momento salió varias reseñas del asesinato de Pachita porque ella era en ese momento una figura muy importante si gusta paramos allí y sin embargo que Pachita también es importante decir que su contexto familiar tiene una genealogía perteneciente a una clase política en Costa Rica importante por decirlo de alguna manera porque ella fue nieta de Castro Madrid y de Pacífica Fernández aunque tenía esos privilegios tal vez por decirlo así el asesinato de ellas quedó impune fue algo que con el tiempo desapareció no se le dio mayor relevancia por decirlo así y quedó totalmente impune y lo que se menciona en las publicaciones de la época pues también era lo que veían anteriormente que tal vez su victimario la conocía porque no apareció en la casa muestras de que le robaran algo de que hubo algún daño o algún arrebato allí verdad de que ella queriendo escapar o algo así entonces se muestra que tal vez había una relación de confianza con esta persona que la asesinó también algunas publicaciones de medios de ese momento se mencionaba que era por la vida que ella tenía por lo que como ella se frequentaba vestir o la vida que tenía tal vez en relación a su disidencia sexual verdad a su preferencia sexual pero son cosas que precisamente es una muestra más de los contraarchivos verdad de cómo nosotras porque fuimos a estos lugares y por muchas entrevistas empezamos a conocer más de la vida de Pachita y que lamentablemente como en uno de los recorridos que hicimos una persona nos comentó que qué increíble que Pachita viviera más de 70 años verdad afuera en todos una gran cantidad de países trabajando libremente gestionando y creando y que fuera a venir a Costa Rica su país natal para que la asesinara y también aquí es puede servir para que analicemos cuál es la Costa Rica que muchas veces están en esos archivos que si nosotros revisitamos con otra mirada más incluyente más feminista podemos encontrar que lamentablemente también hay otra Costa Rica que es homofóbica transfóbica misógina racista clasista verdad y que muchas veces no queremos ver porque queremos creer en esta idiosincrasia de un país absolutamente feliz absolutamente progresista cuando la realidad históricamente también ha sido pues ha sido otra verdad hay otras narrativas que se han invisibilizado y que nos han mostrado que representan una una violencia que es contra las mujeres que se manifiesta en muchas maneras lo que acabamos de ver habla de una obviamente ya la violencia más cruel en su en su ejemplo de de lo que es un femicidio que se podría catalogar así pero también existen muchos tipos de otras violencias en nuestro proyecto también la violencia epistémica esa minorización del conocimiento que hacen las mujeres esa minorización de reconocer que el conocimiento y la producción creativa e intelectual de mujeres forma parte de un patrimonio histórico costarricense es también un tipo de violencia si gusta continuamos por favor aquí estamos viendo continuemos por favor imágenes de el libro de uno de los libros de Pachita Crespi uno era Manuelito y este Cavitas Rancho ella tiene más de ocho publicaciones verdad que son que cuentan también y que siempre están en el contexto centroamericano costarricense pero es de una visión diferente por ejemplo este Cavitas Rancho habla de una niña que se vestía con pantalones como hombre que le gustaban hacer las cosas de hombre y sus problemas en su contexto familiar podemos continuar por favor las imágenes y aquí y si gustan vamos continuando poniendo imágenes mientras que estoy hablando un poquito de la astenia Araujo Serpas que nació en El Salvador en 1902 y su lugar y fecha de muerte todavía está un poquito indefinida desde un contexto se nos menciona que murió en Costa Rica y desde otro contexto de curadoras y gestoras se menciona que murió en El Salvador la astenia Araujo Serpas fue una artista que empezó sus estudios en El Salvador pero por razones familiares personales vino a Costa Rica en la década de los 30 y como ven produjo muchísimo en lo que fue esta y publicó muchas de sus obras sino que fue el repertorio americano esta gran publicación que por décadas permitió que muchas mujeres artistas presentaran su obra no solo en Costa Rica sino a nivel centroamericano como ven la obra de la astenia Araujo es junto con la obra de Emilia Prieto una obra sumamente crítica que utiliza también algo lúdico algo sarcástico algo satírico en sus trabajos para hacer crítica con respecto a ideologías que para ella por lo que plantea tanto en sus textos como en sus grabados eran pues ideologías de opresión obviamente como por ejemplo el fascismo como por ejemplo el cristianismo el catolicismo ella era una mujer de izquierda que también para la época era algo totalmente este desobediente como estábamos hablando con Rafa ella fue sentimos nosotras una mujer desobediente en su época que trató de plasmar de una manera sumamente crítica y sumamente visionaria y fuerte y valiente estas críticas a la sociedad a un contexto represivo a un contexto patercal que ella trató de materializar en muchísimos grabados nosotras logramos hemos sistematizado más de 50 grabados entre 50 y 70 grabados de la Astenia Araujo y también precisamente en repertorio americano y podemos parar aquí por favor podemos ver esta obra que es una pintura sumamente interesante también hasta por el contexto centroamericano en ese momento se llama Sandino y los fariseos que no es grabado es una pintura que lamentablemente pues solo tenemos el archivo y el registro de su obra por medio de esta publicación de repertorio la única obra que pudimos recuperar de ella es un paisaje que estuvo en el Calderón Guardia gracias a que doña Begoña una familiar de ella una de las nietas nos prestó esa obra para que pudiera exponerse también algo físico verdad no solo reproducciones digitales pero para nosotras también era muy importante en ese momento reproducir varios de sus grabados y precisamente también esto es un adelanto lo que mostraremos a mayor profundidad en la Biblioteca Nacional esta digitalización y esta reproducción fotográfica de muchos archivos de muchas mujeres que están vivas en estas publicaciones del siglo pasado pero que por una historia oficial patercal a finales de este siglo y principios de a finales del siglo pasado y principios de este siglo pues en las academias y en diferentes instituciones que deberían de reproducir lo que es la obra de todas las personas que forman parte de nuestro patrimonio artístico pues solo ha privilegiado el presentar la obra de hombres ¿verdad? y también hombres con ciertos rasgos entonces bueno aquí sería la conclusión de mi presentación porque también creo que vamos a dar un espacio para preguntas de las personas que nos acompañan hoy por favor muchas gracias Susana muchas gracias Susy muchas gracias Rafael hoy realmente en el marco de la exposición temporal cronología de lo invisible experiencias estéticas de mujeres artistas en Costa Rica de 1900 a 1980 Susana Sánchez y Susy Vargas curadores de la muestra la pueden ver esta muestra en la sala de exposiciones temporales del piso 1 del Museo del Jade del Instituto Nacional de Seguros esta exposición estará hasta finales de julio así es que aprovechen esta oportunidad maravillosa de poder verla y también con Susana Sánchez y Susy Vargas el señor Rafael Chinchilla productor director central de Red Creek Production entonces creo que ha sido una maravillosa tarde de una experiencia única con las curadoras y con el señor Rafael Chinchilla si tienen alguna consulta voy a darle el pase a la compañera Carolina Pérez para ver si tenemos alguna consulta Carolina adelante hola buenas tardes estamos abriendo un espacio para que puedan realizar sus consultas si alguna persona desea abrir el micrófono nos puede indicar para poder darle el espacio igual acá estamos esperando en caso de que tengan alguna consulta por medio del chat vamos a esperar un momentito tal vez aquí no sé Susana o Susy la exposición de la biblioteca tal menos puedan hacer una pequeña reseña de cómo o cuándo estará esta exposición para que puedan también visitarla posteriormente si precisamente la semana entrante nos vamos a reunir con doña Laura Rodríguez directora de la biblioteca nacional para confirmar bien las fechas pues porque por esto de la pandemia han habido como tal vez ciertos ciertas alteraciones al calendario de actividades de la biblioteca pero está pensada para inaugurarse en la primera o segunda semana de junio a más tardar ¿verdad? pero es una exposición en que nosotras vamos a dedicarnos a sacar todos estos archivos y todas estas joyitas que están en la biblioteca nacional para que diferentes y todo el público pueda presenciar cómo de verdad esas mujeres estaban allí es decir algo que también para nosotras es muy importante como de tal vez crear un cuestionamiento abrir un cuestionamiento es sobre cómo la historia del arte muchas veces se sigue reproduciendo de una sola forma ¿verdad? donde le enseñan en la academia ciertos profesores o ciertas profesoras y estas nuevas a veces las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo creyendo que solo hay esa narrativa y si uno va a la biblioteca nacional se encuentra que precisamente allí están un montón de otras narrativas si están presentes y en Costa Rica tenemos de verdad un lujo de tener la biblioteca nacional que es una institución que se ha preocupado muchísimo por no solo sistematizar y digitalizar el trabajo que está allí histórico sino también para ponerlo libremente en acceso a cualquier persona Claro no sé Susi si tienes algún comentario sobre ese tema que van a exponer ahí Con respecto a lo que habla Susana es súper importante ir a la fuente primaria ir a la fuente primaria ir a la época porque es ahí donde vamos a encontrar esa información de todas estas artistas que estuvieron sumamente activas en su época pero sumamente activas es impresionante constantemente exponían o estaban en conversatorios pero eran parte importante del movimiento artístico de la época lo que pasa es que sí de alguna manera como que tenemos ciertos textos fundamentales y la gente recurre a esos textos no a la fuente primaria y entonces empezamos a tener una repetición de información y que la gente nos dice bueno pero es que en este texto no se mencionan a estas artistas o estas artistas bueno realmente donde están porque no aparecen en estos textos fundamentales bueno están en el contexto de su época están en las fuentes primarias y por eso para nosotros también ha sido tan importante poder ir a entrevistar a las mujeres que todavía están vivas que están activas y maravillosas mujeres y además tienen unas memorias impresionantes y nos pueden hablar de épocas de momentos de otras artistas de otros gestores y nos ayuda a completar esa historia o esa memoria que no es que no está verdad está como latente yo siempre veo esa información como cuando toma uno un rollo una foto y hasta que uno no la revela la imagen no se evidencia es información latente está ahí pero hay que ir buscarla sacarla de donde está y poder mostrarla sí no sé si Rafael conoce la muestra que van a poner en la biblioteca si tiene algún comentario don Rafael ya que estamos cerrando y creo que hay algunas preguntas pero tal vez darle la oportunidad a Rafael que nos pueda comentar yo estoy creo que como todo el mundo deseoso de verla digamos así que me parece más importante que escuchemos las inquietudes ok perfecto no era para cerrar pues el conversatorio y tenemos aquí la pregunta no sé Carolina si nos puedes comentar cuáles son las preguntas bueno acá Raúl nos hace un comentario muy interesante muchas gracias gracias por la exposición Emily nos dice muchas felicidades está demasiado interesante gracias por rescatar esta información y traerla al presente Ana Fonseca nos hace una consulta buenas tardes ¿qué se está haciendo en la actualidad para que no suceda lo mismo con las artistas contemporáneas? bueno yo diría que precisamente estas exposiciones y desde el punto de vista como lo planteamos Susy y yo es una acción ¿verdad? porque precisamente lo que quisimos hacer también con la ayuda de Rafael y de Gabriel Hernández fue que nuevas generaciones conocieran a estas artistas y también por medio de su trabajo también visibilizaran su propia su propio proceso creativo ¿verdad? también hay colectivas de arte feministas como Casamá que yo participo en Casamá y también el Museo de las Mujeres dirigido por Claudia Mandel que se preocupa muchísimo por lo que es visibilizar el trabajo y apoyar el trabajo de artistas jóvenes en la actualidad y creo que también y por eso es que la presencia de Rafael era tan importante para demostrar que en un país que lamentablemente no hay una infraestructura económica cultural fuerte y sólida es importante unir y crear alianzas desde diferentes personas que con empatía desean visibilizar y apoyar el trabajo de artistas mujeres creo que eso es algo que tal vez es importante para nosotras dejar como conclusión en este conversatorio si no trabajamos en una colectividad donde hayan diferentes posicionamientos diálogos y una confluencia de diferentes actores y actoras sociales en la cultura contemporánea no vamos a poder salir adelante con un espacio tan pequeño y reducido culturalmente y que pues lamentablemente en muchas ocasiones se ve impactado de primera mano por crisis económicas o la pandemia o etcétera ¿verdad? Y les hago la última consulta Raúl nos dice los textos del repertorio americano están digitalizados y son disponibles para cualquier persona de su área Sí, bueno como dijo Susana nosotros tenemos una biblioteca nacional que es de verdad un lujo o sea el 90% de las bibliotecas en el mundo o de los repositorios de archivos cobran ¿verdad? O sea hay que pagar 20, 25, 50, 100 dólares para poder accesar por 24 horas a los archivos y en esos 24 horas uno se tiene que volver loco e investigar todo lo que pueda la biblioteca nacional tiene la página más absolutamente maravillosa del mundo uno puede accesar a los periódicos a las revistas desde 1843 hasta la década de los 50, 60 aproximadamente tienen cientos de miles de periódicos y documentos ya digitalizados repertorio americano es uno de ellos y uno puede accesar a la consulta están en PDF se pueden bajar se pueden guardar ¿verdad? Es una realmente maravillosa es un lujo o sea la biblioteca nacional nuestra es un lujo a nivel de investigación y también la universidad nacional tiene digitalizados repertorio americano entonces es una ventaja ¿verdad? uno puede tener acceso a esta revista que además fue sumamente importante no solo en Costa Rica sino a nivel latinoamericano fue imagínense desde 1916 hasta los 60 publicada con el enorme esfuerzo de don Joaquín García Monge ¿verdad? y y la colaboración de los mayores intelectuales artistas y pensadores latinoamericanos de la época ¿verdad? muchas gracias acá Liz nos compartió el enlace del repositorio de la UNA entonces para que puedan acceder a él serían ya los comentarios y consultas que tenemos muchas gracias a Susana Susy a Rafael y le doy el pase a Ike bueno nuevamente muchas gracias ha sido una tarde maravillosa casi una tarde de café ¿verdad? porque estas lluvias y esos frescos realmente estamos muy contentos de tener esta exposición temporal aquí en el Museo del Jade por favor vengan a verla no pierdan esa oportunidad tenemos aquí en la planta baja y creo que es refrescante venir a verla porque también nos acerca a estas iniciativas de las mujeres también de las mujeres artistas de iniciativas de los museos por compartir porque todas estas exposiciones ahora en la biblioteca que recuerden que ahora la biblioteca es patrimonio está declarada patrimonio ¿verdad? entonces toda esa maravillosa experiencia cultural que tenemos en Costa Rica hay que disfrutarla realmente tenemos que hacerlo muchas gracias a ustedes buenas tardes a Susana buenas tardes a Susy y a Rafael y nuevamente invitarlos esto queda grabado para el canal de YouTube para que sigan compartiéndolo con sus amigos y podamos tener una buena red de información al respecto muchas gracias y encantado de tenerlos esta tarde buena suerte a todos gracias Rafael gracias a todos gracias buena tarde